...en blanco, eh, lo firmo, venga a este servicio, ¡Impacto! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Oh, qué hermoso! ¡Ahora no se puede olvidar! ¡Porque Luis Diaz! ¡Golazo! 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 ¡Oh, qué hermoso! ¡Columbea es aquí! ¡Va es sí! ¡Va es claro! ¡Va es. ¡Va! ¡Golaz! ¡Va! ¡Va! ¡Va es una cosa! ¡Va esotería!!! ¡Golazo! Porca y con la Troya, porca. Queja, Muñoz. Mientras tanto, lanzamiento largo y peligroso. Corre Pesela, llega primero, Díaz. Gol de Colombia. Gol de Colombia, Luis Díaz. Una distracción a las espaldas de Montiel. Y Pesela estaba imparable, Luis Díaz. Y le pone la cereza al postre de una grandísima actuación. Luis Díaz. ¡Zayur Mati, godo! ¡Gol! Muriel para Díaz. Engancha a Díaz. Le dio Díaz. Golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Colombia! ¡Gol! 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 Ahí por Uribe, y Luis Díaz puede tener un run aquí para Porto. Es un buen run también, puede ir todo el camino, que es un buen buen gol. Bueno, ha captado de un camino a largo plazo y había una cosa en su mente, y Luis Díaz ha justado un buen opener para Porto. Un saludo, un buen jugador, tiene que decirlo, ha tenido que decirlo.